Hola, soy Mariana de Learning Home Volunteers. Bienvenidos a nuestra sesión sobre calabazas y algo más. Con el otoño llegan las calabazas y tal vez tú y tu familia visiten un huerto donde podrán elegir sus propias calabazas. Algunas calabazas son pequeñas, otras muy grandes, algunas son de color naranja, pero vienen muchos colores diferentes, incluso en blanco. Algunas calabazas se cultivan para comer y se utilizan en sopas, panes y pasteles. En esta sesión vamos a hacer un pan rápido de calabaza para que puedas probar la calabaza tú mismo. Además, usaremos algunas semillas de calabaza para contar. ¿Listos para empezar? Me encanta nuestra selección de libros sobre calabazas, comenzando con un título de no ficción sobre el viaje del campo a la mesa del pastel de calabaza de este año. Este libro tiene excelentes fotografías de las diferentes etapas por las que pasaron nuestras calabazas para llegar a nuestra mesa. Y nuestro siguiente libro es Pumping Jack, sobre un niño que talla una calabaza para Halloween y le pone el nombre de Jack. Vemos a Jack descomponerse después de que lo sacan, hacerse cada vez más pequeño. Y así, en la primavera, Jack les da una sorpresa especial. Y finalmente, soñadores de Yu Yu Morales, que se trata de hacer del hogar un lugar nuevo y con la familia cualquier lugar puede convertirse en un hogar. En tu caja encontrarás algunos materiales impresos que te ayudan a registrar tu investigación sobre las calabazas y guiar la conversación sobre este tema. Comencemos con este pequeño libro. En este libro le pedimos al niño que use sus sentidos para aprender sobre las calabazas, de qué color es, cómo se siente, si tiene tallo, etc. Pueden usar sus cubos para medir el tamaño de su calabaza. Hemos incluido además dos hojas de papel que proporcionan las palabras para las distintas partes de la calabaza. A medida que su hijo corta la calabaza, puede clasificar los materiales en pulpa, semillas y materiales fibrosos usando esta página. Pero nuestro verdadero ejercicio con las calabazas es permitir que el niño experimente el proceso de descomposición. La descomposición de la vida vegetal alimenta el suelo y las nuevas plantas están surgiendo, como descubrimos en nuestro libro Pumpkin Jack. Vamos a poner unos trozos de calabaza en una bolsa Ziploc y cerrarla. Y sellarlo hará dos cosas, mantendrá fuera cualquier olor y lo que es más importante, creará un ambiente más cálido. Cuanto más caliente esté, más rápido se descompondrá. Luego, cada un par de días, observen la calabaza con su hijo. Examinen qué ha cambiado, tomen algunas fotografías y al final de la sesión podrán ver este grupo de fotos en conjunto y observar las diferencias de una etapa a otra. Cuando hayan terminado, coloquen la calabaza afuera y se convertirá en tierra, como estamos viendo aquí, que alimentará a los bichos. Los animales y los insectos se lo comerán y desaparecerá en poco tiempo. Para la siguiente actividad, nos inspiraremos en los árboles y sus hojas que empiezan a cambiar de color. En tu caja encontrarás una bolsa con una pinza para ropa y bolitas de algodón. Coloca un poco de los colores de pintura en un plato y después coloca una bolita de algodón en la pinza para la ropa. Puedes mojar esta bolita de algodón en el color que prefieras y empezar a hacer hojas, haciendo así pequeños toques con la pintura. Y me gusta ver cómo los colores, cuando se aplican uno sobre otro, pueden crear otros nuevos tonos o colores que no existían antes. Algo así como se ven las hojas en el otoño. En tu caja busca la hoja con el número 3, que se parece a esta imagen. Estas imágenes te ayudan a describir cómo una planta de calabaza comienza con una semilla y termina en una calabaza. ¿Sabías que las semillas son comestibles y muchas culturas también comen las flores? Y la calabaza misma se puede convertir en sopa, pastel y otros alimentos deliciosos. En tu caja encontrarás varias bolsitas que contienen semillas de calabaza. De la misma forma en que las encontraste en la calabaza. Si las sacaras por un buen tiempo, quedarían así. Tienen una cáscara dura en el exterior para proteger la parte donde crece la calabaza, que está dentro de la cáscara dura. Hemos incluido algunas semillas de calabaza, ya están secas y con cáscara, para que las peles e incluso puedas probarlas. En el interior hay semillas crudas. Son comestibles y se pueden tostar, salar o incluso condimentar para hacer un excelente refrigerio. Quizás las conozcas como pepitas. Todas las semillas incluidas en la actividad número 4 son comestibles. Si su alumno no es alérgico a la calabaza, incluso puede probarla. Y bien, eso es todo por esta semana.